A que quieran escuchar pues, nos dicen, ahí dicen No hay que aferrarse a nada en este mundo, no pierdas, pacientes, soy libertad Buscando libertad, queda el pasado ya, y renacen en la ceniza Con un poco de alcohol, brindo diversión, así atamos la vida Y acelero más mi cuerpo, ese estado me domina Y así tiempo yo recuerdo, que existieron en mi vida No esperes nada de nadie, no esperes nada de mí No espero nada de nadie, no esperes nada, ni menos de ti Buscando libertad, queda el pasado ya, y renacen en la ceniza Con un poco de alcohol, brindo diversión, así atamos la vida Y acelero más mi cuerpo, ese estado me domina Y así tiempo yo recuerdo, que existieron en mi vida Y así tiempo yo recuerdo, que existieron en mi vida Y así tiempo yo recuerdo, que existieron en mi vida Y así tiempo yo recuerdo, que existieron en mi vida Y así円as grande, que manejaran el poder Y así, ahí dicen, ahí dicen No hay algo así, ahí dicen, ahí dice en mis hermanos todos castigos de lugares apartados no dejaré sus películas de ese mismo no suelen la razón sobre los que vivimos tú decides cómo quieres vivir tú decides por qué quieres morir este mensaje es para ti ya no le sigas del fuego estas familias que manejan el poder que manipulan el futuro es un interés te demostraron que es lo que vamos a hacer seguiremos el juego no se gustan, no se gustan no se gustan, no se gustan no se gustan, no se gustan no no ¡Echima y huevudad! Gracias Gracias, gracias a todos por aportar esta vuelta No se gustan, no se gustan, no se gustan ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ insurance!!! El milenio de esta habitación Llena de recuerdos Que no para de agobiar Y no me dejas descansar De su personalidad De su personalidad Solo quisiera olvidar Y la tarde de esta dimensión Que me lleva a los dichos más perversos Y que me hace perder la razón Y en los dos ¡Vamos! Sufre, 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 sufre Tengo que salir, tengo que salir Fuerte, 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 fuerte No quiero estar aquí, no quiero estar aquí Y me largaré Desespero y soledad Desespero y soledad Solo quisiera olvidar Solo quisiera olvidar esta mierda 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 ¡Gracias! Bueno, ahora una canción un poco romántica, aquí va. Esto se llama No te quiero. ¡Gracias! 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 Leute, no quiero escucharte, no, no quiero escucharte... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 este tema pues. Porque todos odiamos y amamos esta ciudad. Que Poguel, que le gustó el festival. Como algo que no podemos definir. Que Poguel, que le gustó el festival. Vamos todos, pues, Cochipa. Que Poguel, que le gustó el festival. Que le gustó el festival, que lo vemos. Que le gustó el festival. Que lo gustó el festival. Que Waiti. El nariz ojo en cada rincón Pero se me falla en el infierno Y en el sacado de miseria La puchilla de sucesa descarada El rincón de ser un rincón eterno Si no están cortados por los barrios Se dan más sin igualdad Danza la vida sin ningún valor Ya les amamos y sin dirección ¡Vamos! 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 ¡Vamos!